Hola. En esta lección, vamos a trabajar algunas preguntas tipo test, preguntas más cortas que podrían encajar en una pregunta de tipo opción múltiple. Tenemos aquí una empresa que emite bonos al 10% a 20 años con un valor nominal de 790.000 bet y paga intereses semestralmente. La tasa actual del mercado es del 9%, que es la cantidad de intereses adeudados al tenedor del bono por cada pago semestral. Así que va a ser un tipo de vínculo típico que suele ocurrir en este tipo de problemas. Y lo que tenemos que saber es, ¿qué tasa vamos a utilizar? Vamos a usar esta tasa de la tasa del bono. Vamos a utilizar esta tasa, la tasa de mercado. Y, por supuesto, cuando estamos tratando de calcular el interés real que se pagará, en realidad vamos a usar la tasa del bono. Eso es lo que realmente se pagará. Y por lo general, muchas veces, será semestral, lo que significa que tendremos que tomar la tasa de interés durante la mitad del año. Por lo tanto, los intereses de estos bonos se pagarán cada seis meses, medio año. Entonces, 790, 1000, ¿qué tasa vamos a usar? Vamos a usar la tasa del bono. Eso es lo que realmente se pagará. Así que vamos a tener que poner en el punto 1 o 10% voy a ir a la pestaña inicio, voy a ir al grupo de números y agregar decimales, o simplemente ir al porcentaje allí. Luego vamos a ir a la pestaña inicio, fuente, subrayar eso. Y si multiplicamos eso, tenemos los 790.000 por el 10%, y luego obtenemos los 79.000 ahora, por supuesto, lo que hay que recordar cada vez que hablamos de tasas de interés, la tasa significa interés durante un año. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos tasa de interés. Por lo tanto, la tasa de interés, a menos que se especifique lo contrario, significa durante un año. Solo estamos pagando intereses durante seis meses o medio año. Así que no podríamos, ya sabes, decir que es 6 sobre 12, la mitad o simplemente dividir por 2 durante la mitad del año. Y vamos a decir que es igual a 79.000 dividido por 2. Por lo tanto, tendremos pagos de intereses semestrales, pagos de intereses cada seis meses. 39.005 El siguiente dice que una empresa emitió bonos al 9% a 15 años con un valor nominal, 460.000 que pagan intereses semestralmente, la tasa actual del mercado 9% bueno, eso es coincidencia. La tasa de mercado es igual a la tasa de los bonos. No sucede con demasiada frecuencia. La entrada del diario para registrar cada pago de intereses semestral es que. Muy bien, vamos a tener que calcular el pago de intereses una vez más y luego averiguar cuál sería la entrada general del diario para registrar ese pago de intereses. Así que estos van a ser bonos semestrales. Vamos a decir 460.000, vamos a multiplicar eso por la tasa de interés. Si movemos el decimal dos lugares, hacia la izquierda, es el punto o 9. Y luego voy a volver sobre eso. Voy a ir al grupo de números de la pestaña inicio. Voy a sumar decimales, punto, o 9 o simplemente hacerlo un porcentaje. Inicio, pestaña, fuente, sublayado. Entonces vamos a hacer el cálculo aquí. Tenemos el 460, mil veces el 9% y para que lo sepan, estamos tomando el 9% aquí. Esa es la tasa de los bonos, no la tasa del mercado. Entonces, aunque su mismo número, estamos usando la tasa de los bonos al 9%, no la tasa de mercado al 9%, esos no serán los mismos, muy lejos del 10. Así que eso sería interés por un año. Recuerda que el 9% significa intereses durante un año. Luego tenemos que ver el hecho de que estos son semestrales, y eso significa que se pagan cada seis meses o medio año. Así que podríamos hacerlo de esta manera, semestral significa que estamos pagando por seis meses en 12 meses. Por supuesto, si fuéramos a los números de la pestaña inicio, agregue decimales, punto 5 aquí. Así que va a ser medio año, punto 5 al año, 1, la mitad del año, 41, cuatro veces el punto 5. Ahí lo tenemos. Ahora, si tenemos la entrada del diario, entonces la entrada del diario se ve afectada por el efectivo. Sí, el dinero se está yendo. De hecho, tenemos que pagar estos intereses. Tenemos que pagar al contado los 20.009 y luego va a haber un débito. ¿Cuál va a ser el débito? Va a ser algún tipo de gasto por intereses. Podría ser un gasto por intereses de los bonos, pero de alguna manera debería haber un gasto por intereses en el estado de resultados, reduciendo la utilidad neta. El siguiente dice que el 1 de enero, las empresas emiten bonos a 10 años al 7.5 por ciento con un valor nominal de 3.600.000 los bonos pagan intereses semestralmente. La tasa de interés del mercado es del 8,5 por ciento. El precio de venta del bono fue de 3.000.003.55.377. La emisión del bono debe registrarse como lo que necesitamos, el asiento del diario para emitir el bono. ¿Qué significa emitir el bono? Es como un préstamo. Estamos emitiendo el bono, estamos recibiendo dinero, y vamos a tener como una especie de préstamo que tendremos que pagar al final a una cierta tasa de interés. ¿Cuál es la diferencia entre un bono y un pagaré? Si se tratara de un pagaré, lo que solemos cambiar sería la tasa de interés. Le diríamos, está bien, si quieres tanto dinero, vamos a jugar con la tasa de interés para llegar a la tasa de mercado. Y así es como negociaremos los términos. Pero en un bono, vamos a decir que la tasa de interés del bono ya está establecida. Es como si pudieras pensar en ello como algo grabado en piedra. No se puede cambiar si ya está allí, y si no coincide con el mercado. Entonces vamos a tener que cambiar otra cosa, que no sea la tasa de los bonos. Entonces, en este caso, ¿qué podemos cambiar? Podemos cambiar el precio de emisión. Así que tenemos una tasa de 7.5 en nuestro bono, y la tasa de mercado es de 8.5 por ciento. Por lo tanto, no podemos simplemente obtener el monto nominal de nuestro bono. No podemos simplemente conseguir los 3.600.000 porque alguien puede ir a otro lugar, quiero decir, a otro lugar, y obtener el 8.5 por ciento de ellos. Así que no podemos cambiar la tasa. ¿Qué podemos hacer? Podríamos decir, está bien, te daremos el bono, y solo tienes que darnos algo menos que la cantidad nominal, siendo los 3.355, ¿cómo lo averiguaríamos? Eso es para otro momento, porque este problema nos dio ese cálculo. Entonces, pensamos en esto, vamos a decir, bueno, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, tenemos dinero en efectivo, y no nos dijeron que lo calculáramos. Sabemos el dinero que obtuvimos. Conseguimos los 3.355.377, así que 3.355.377, y luego tuvimos que dar la fianza. Al ser el bono pagadero, no somos el inversionista del bono. En este caso, estamos emitiendo el bono. Es un pasivo, por lo que tenemos una fianza pagadera, y va a ser por el monto nominal, el monto nominal completo, 360.000, eso es lo que vamos a tener que pagar. Y luego va a haber un débito, y esa va a ser la diferencia. Así que este número menos este número significa que voy a hacer la suma negativa de esta manera, y va a ser esto menos esto. Y eso nos da el enchufe para que esto más esto sea igual a lo que está aquí. Y obviamente, si quieres calcularlo matemáticamente, simplemente dirías a 360.000, menos 3.355.377, ese es este número. Eso va a tener que ser un descuento. Y el truco de estos es saber si es un descuento o una prima. ¿Cómo sabes que esto va a ser un descuento? Bueno, porque suelo pensar en ello como si fuéramos el comprador del bono. Si el precio de etiqueta del bono, en el valor nominal, dice 3.600.000, y solo estamos pagando 3.355, nosotros, como compradores, obtuvimos un descuento. Así es como pensaría en el descuento si, por otro lado, fuera al revés que pagáramos más. ¿Por qué sucedería eso? Porque estas tasas de mercado se invertirían, y entonces estaríamos pagando más. Estaríamos pagando una prima. Ahora, cuando vean esto, voy a seguir adelante y decir que esto es igual a esto en la entrada del diario. Si lo vemos en un problema de libro, no se va a alinear de esta manera, porque queremos que los débitos estén en la parte superior. Construiría la entrada del diario de cualquier manera que te haga ser capaz de ver lo mejor de ella. Y luego, por supuesto, cuando lo veas en el problema, probablemente se alineará así. O puede que solo te pidan la mitad. Podrían decir, oye, ¿cuál va a ser el crédito de un descuento en los bonos? ¿Cuál va a ser el descuento? ¿Va a ser un débito o un crédito? Y yo construiría toda la entrada del diario, incluso si solo te piden una parte.